Tengan todos muy buenas noches. Ahora recordar a los grandes escritores. Ahora digo, porque es un día muy especial. Don José María Conturce. Don José María Conturce. ¿Qué ganas tú de llorar? Sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara, que te diera mi querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a ver los extraños. Lección que por fin aprendí. ¿Cómo cambian las cosas en los años? Angustia de saber muérete ya. La ilusión y la fe. Perdón si me ven. De la grimear, los recordos me han hecho mal. A dirección de la luz del sol, al escuchar eternamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volveré a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil cantamos al volver burlándose de mí en las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a ver los extraños. Lección que por fin aprendí. ¿Cómo cambian las cosas en los años? Angustia de saber muérete ya. La ilusión y la fe. Perdón si me ven. La grimear, los recuerdos me han hecho mal. Y para coronar esta primera parte musical, le coronaremos una milonga de Don Romero Manzi y Sebastián Martiana. Me gusta lo desparejo y me voy por la vereda. Hoy se funde a la almacera, la alza bota a mi cara. La quise porque la quiero, por ello ando cenando. Se me fue, no sé, sé cuánto, ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra, cuando dice su canción. Las calles atrás del barrio y el fino de mi papón. Me la nombran las estrellas, el viento del arrabal. No sé a qué me la nombran, si no la puedo olvidar. Soy del confiado en amores y soy confiado en el juego. Cuando me invitan me quedo y cuando sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo. Pero vayanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Arén. Me la nombran la guitarra, cuando dice su canción. Las calles atrás del barrio y el fino de mi papón. Me la nombran las estrellas, el viento del arrabal. No sé a qué me la nombran, si no la puedo olvidar. Me la nombran las estrellas, el viento del arrabal. No me gusta el enpedrado ni la doy con un hijo moderno. Guardo cama siendo enfermo y cuando sano también. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay peor cosas que obtengo. Para ser un amargado me la nombran la guitarra, cuando dice su canción. Me la nombran las estrellas, el viento del arrabal. No sé a qué me la nombran, si no la puedo olvidar. ¡Bravo! Muchas gracias, nos vemos en un rato. Cedo el micrófono a Sabrina Usach, que es la que tengo más a mano.